En este día lunes, vamos a tocar un tema que ha sido pues bastante mediático también para entrar en este tema y es que la relación de el famoso futbolista Neymar con Bruna Biancardi parece deteriorarse aún más porque esto ya trae cola y es que la noticia con respecto a una nueva infidelidad por parte del futbolista ha vuelto a invadir los titulares de la prensa al punto en que la propia modelo dejó el silencio y se pronunció con respecto al escándalo a meses de dar a luz de su embarazo producto de su relación con el brasileño. A continuación vamos a ver una nota introductoria sobre este caso y más adelante tendremos un foro con especialistas para hablar sobre las emociones fuertes de las mujeres embarazadas. ¿Cómo esto puede afectar al bebé y cómo evitar que esto suceda? Veámoslo. Tal parece que Neymar no tiene cura y es que lo volvió a hacer. Hace pocos días, el futbolista brasileño, quien está a pocas semanas de convertirse en padre con su actual pareja, la modelo Bruna Biancardi, fue captado en una discoteca de Barcelona en actitudes sospechosas con dos mujeres. Se lo vio hablándoles al oído, abrazándolas y hasta besándose con una de ellas. Las imágenes se viralizaron inmediatamente en las redes sociales, creando un gran revuelo. A tal punto que Biancardi decidió romper el silencio. Bruna, quien ya había lidiado con una mediática infidelidad que explotó en junio de este año, decidió manifestarse en su cuenta oficial de Instagram posteando lo siguiente. Buenas tardes, soy consciente de lo que pasó y nuevamente estoy decepcionada, pero estoy en la recta final de mi embarazo. Mi foco y preocupaciones se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es todo en lo que voy a pensar por el momento. Gracias por los amables mensajes. Cabe recordar que cuando se supo sobre el primer escándalo de infidelidad, un medio internacional de farándula reveló que Neymar y Bruna tienen un extraño acuerdo que le permite al astro del fútbol poder serle infiel, con tres condiciones inquebrantables que el jugador debe saber respetar. Primero, tiene que ser discreto con sus aventuras. Segundo, usar preservativo. Y tercero, no besar a sus amantes en la boca. En esa ocasión, la modelo de 29 años recibió disculpas públicas por parte de Neymar en una carta que el futbolista publicó en sus redes sociales, donde dijo entre líneas que se sentía plenamente arrepentido por el error que cometió y que no podía imaginar una vida sin Biancardi. Pese a todo lo que había sucedido, ella decidió perdonarlo. Sin embargo, él volvió a fallarle, lo que seguramente le causó un gran dolor, más en su estado actual, y es que numerosos estudios científicos sostienen que las emociones intensas que experimenta la mamá durante los nueve meses de embarazo también le afectan al bebé. Según algunos investigadores, en aquellos embarazos en los que las madres han tenido un mayor nivel de estrés, tristeza o ansiedad, los niños al nacer pueden desarrollar problemas de hiperactividad, problemas de conducta, ansiedad y dificultades de aprendizaje. Por el contrario, las madres que son positivas o se sienten alegres y felices contribuyen a que el bebé refuerce su sistema inmune y se mejore su sistema cardiovascular. Por ello, una manera de ayudar al desarrollo de los futuros niños y adultos sería valorar el estado de la salud emocional de las embarazadas. Pero, ¿cómo podemos garantizar el bienestar de ellas? Es lo que conoceremos a continuación junto a dos expertas. Gracias, Andréita, por esta excelente nota introductora. Y vamos a tomar como referencia esta relación de Neymar y Bruna para poder analizar esta situación. Porque hay muchas mujeres que pasan a lo mejor por diferentes emociones, tanto positivas y negativas, y no saben cómo le puede afectar o a su bebé o a ellas o a su relación en general. Todo esto lo vamos a conversar con Alexandra Ramos, psicóloga, y Norma Guncha, que ella es ginecóloga, y lo vamos a ver de diferentes áreas para poder tener una respuesta más óptima. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Buenos días. A ver, Alexandra, primero que nada, ¿afecta o no afecta este tipo de situaciones en pleno embarazo de la mujer? ¿Afecta a la mujer y afecta al feto inmediatamente? Totalmente, porque las emociones de la madre son una sola que las emociones del niño. Por supuesto que cualquier tipo de estrés o de emoción que vaya a alterar el bienestar y la armonía de la madre, por supuesto que va a afectar al niño. Totalmente. ¿Y en el caso del feto, por ejemplo, doctora? Nosotros somos, en el momento que embarazamos, somos una mujer junto con el bebé. Entonces todo esto es un eje y el bebito es como una esponja, absorbe todas las emociones, sean buenas, sean malas, todo lo positivo y lo negativo. ¿Norma hay una etapa donde afecte aún más las emociones, por ejemplo, al principio del embarazo, al segundo trimestre o al tercer trimestre del embarazo? Desde el momento que el bebito esté en contacto con su madre, en diferentes etapas el embarazo lo va a afectar. Siempre va a afectar, desde el inicio. A pesar de que ellos, por ejemplo, a pesar de que esta pareja que estamos tomando como referencia hayan tenido un acuerdo y se supone que todo debería estar bien, ¿de igual manera puede afectar? Sí, porque generalmente tú puede ser que llegues a un acuerdo con la pareja, pero en el momento que tú estás embarazada y todo, las cosas, o independientemente con o sin embarazo, todo puede cambiar, porque ya tú estás viendo que algo está saliendo fuera de lo que habíamos acordado, por decirlo así. Entonces, de cierta manera, también me va a influir, porque la mujer en el embarazo, por los cambios hormonales que hay, van a haber una serie de cambios de emociones, va a haber a veces ansiedad, va a haber a veces problemas como depresivos, entonces sí hay muchas cosas. Que ni siquiera sabemos qué es lo que nos pasa muchas veces. Exacto, y no solamente son por estas situaciones, sino que puede ser por cosas de trabajo, o puede ser que una mujer tenga todo aparentemente una vida normal, sin problemas, sin nada, y cae en un estado depresivo. Y todo eso te influye de manera negativa en tu embarazo. Ahora, Alexandra, pero en este caso, propiamente, aquí había un acuerdo, un acuerdo, entonces si ya la mujer en este caso, ¿verdad?, ella estaba prevenida, o ya sabía que se podría dar en algún momento, o sea, ¿por qué le tiene que afectar? Si ya estaba como quien dice, ah, sí, yo ya me... Es más, lo tengo firmado. Entonces, a eso me refiero. Si hay un acuerdo, no es que te agarra, ay, no, 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 no sabía, me agarraste, yo pensaba que era un santo. Bueno, todas las relaciones pasan por etapas, y cuando nosotros hacemos un acuerdo, pueden haber factores netamente cognitivos, es decir, desde mi mente y desde mi intención, desde mi afecto incluso, yo puedo estar de acuerdo en que van a haber ciertos códigos de convivencia, porque bueno, el estilo de vida de Neymar, sabemos, es una persona famosa, y aquí tiene que ver mucho también el nivel de compromiso que tú tengas, los principios, la forma como tú fuiste criado, el modelo que seguiste, etc. ¿Por qué? Tampoco vamos a justificar una infidelidad o este tipo de conductas por el simple hecho de ser famoso, porque también tenemos a Messi, que es intachable la conducta de él. Pero aquí el tema es, cuando yo estoy embarazada, mis emociones cambian porque me vuelvo mucho más susceptible, me vuelvo mucho más sensible, y esa situación, pues obviamente me puede incluso hormonalmente hablando también, hacer cambiar en ciertas medidas la actitud, la postura, las aptitudes que me pone enfrente de mi relación. Entonces, por supuesto que me pueden afectar, y es muy valedero. Alexandra, ¿qué necesita una mujer embarazada de su pareja? O sea, ¿qué debería, por ejemplo, Neymar, por más que tenga acuerdo o no acuerdo, esto es para todas, obviamente, para todas las mamás que están pasando un embarazo, pero ¿qué necesita de su pareja para que los hombres también sepan la atención que debe tener una mujer embarazada? Bueno, primero que todo, tenemos que tener conciencia de que lo que nosotros estamos haciendo es formando un ser humano. Un ser humano es un proyecto que empieza incluso 20 años antes con la crianza de sus propios padres. Entonces, la madre, que es la principal responsable, no digo que el padre no, pero por supuesto que la madre va a ser diferente porque lo tiene en su vientre. Entonces, todo pasa a segundo plano, ¿por qué? Porque su salud, la de ella y la de su hijo, es primero. Entonces, ¿qué es lo que primero tiene que tener en cuenta? Y es más, creo que Bruna lo mencionaba, en este momento mi prioridad es mi hija. Entonces, está muy bien. Ya después veremos cómo arreglamos la situación, ¿por qué? Porque incluso entrar en situaciones en litigios, porque si tenemos un acuerdo, si yo empiezo a poner peros en la situación, incluso podrían generar la ruptura de ese acuerdo. Y eso también va a generar mucho más estrés, mucho más cortisol, la doctora lo sabe. Y este bebé puede sufrir muchas mayores consecuencias, justamente. Y eso es la siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo afecta, entonces, a futuro, este tipo de situaciones, de emociones que son tristes, ¿cómo afecta al bebé a futuro? Primero, durante el embarazo te puede afectar porque la mujer puede adquirir un comportamiento de depresión. Si la paciente se deprime, generalmente ya no va a comer. La mujer generalmente va a disminuir su apetito y va a influir con una anemia. Y esto generalmente va a traer consecuencias. Un niño mal nutrido desde el embarazo va a presentar complicaciones como son niños con bajo peso. Y aparte eso te va a traer un retardo. O digamos ahí, no digamos retardo, sino digamos una pérdida de la cognitiva, de la cognición, de la concentración de ese niño. Va a ser un niño inseguro si tú no le das amor desde el momento en que viene a ser el nacimiento y desde el momento que tú lo tienes en tu barriga. Entonces, todas estas cosas y son muy importantes que la madre esté pegada, tanto durante el embarazo para que tenga un niño sano, seguro y que sea un niño feliz. Norma, ¿y estas emociones negativas pueden ser razón también de llevarte a una depresión postparto o no tiene que ver en absoluto? Te va a desencadenar un poco más a que se te presente tu depresión postparto si tienes, digamos, algo que lo desencadene. Aunque realmente no, digamos, tenemos un factor desencadenante. Sí, porque hay muchas pacientes, muchas mujeres que pueden tener, digamos, una vida, como te dije anteriormente, que tenga un ambiente muy saludable, una familia, todo, pero pueden caer a un estado depresivo. Pero si hay algo que lo va a desencadenar y a detonar y que va a provocar ese estado depresivo, sí, y es un trastorno bien fuerte. ¿Te puede llevar también a una preeclampsia, a poner en riesgo tu embarazo? Claro, sí, lo puede llevar porque estos problemas afectivos, si la mujer no se nutre adecuadamente y comienza a presentar cambios en su presión arterial por el estado nutritivo, pues, te va a llevar a una preeclampsia y, consecuentemente, pues, a tus complicaciones, a tu parto prematuro y otras complicaciones más. Ahora, ¿el nerviosismo de la madre se transmite directamente al bebé también? Así es. Sí, todo, el bebé es una esponja, el bebé absorbe todo lo que la mujer presenta en ese momento, cosas buenas y malas. ¿Te puede llevar a un aborto, inclusive? Dependiendo, dependiendo de las situaciones en las que se pueden desencadenar. Si es una paciente o una mujer que presenta, por ejemplo, una enfermedad, como que es hipertensa, es diabética y, aparte de eso, se desencadena todo lo que es negativo del medio, le puede desencadenar a eso. Perfecto. Alexandra, como última pregunta, ¿qué, mejor dicho, qué recomendaciones le podrías dar a esas mujeres que de pronto están pasando por la etapa de la gestación y tienen este tipo de circunstancias que son adversas, pues, para su embarazo? Bueno, como dije hace un momento, en ese momento, en esas circunstancias, la madre y el bebé son la prioridad. Y algo que quería agregar respecto a lo que dijo la doctora es que, dependiendo de los niveles de cortisol que la madre pudiera producir, podría crear trastornos irreversibles, porque los niños, como están en formación, podría este cortisol generar daños a nivel del óvulo frontal y esto podría generar trastornos como la hiperactividad, que ya es una lesión instalada en el cerebro del bebé. Y también, si vamos un poco más allá, a veces, aunque parecería imperceptible, los niños generan cierta lealtad inconsciente a las emociones de la madre y un distanciamiento importante hacia el padre sin saber por qué. Entonces, lo importante en ese momento es buscar el espacio, si es que realmente el entorno dentro del hogar es irremediablemente insostenible y se la cruzó al familiar para que esté tranquila hasta que el embarazo llegue a su fin. Perfecto, Alexandra, Norma, les agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Alexandra, ¿dónde te pueden encontrar si requieren de tu ayuda, por favor? Bueno, siempre previa cita me encuentran en redes como psicóloga Alexandra Ramos y también al 099-805-645. Siempre será un placer atenderla. Norma, ayúdanos con tu contacto también. Ya, en el pincel de fondo, por favor. Ya, bien. Nos encontramos en lo que es la Torre Médica Sisma, en el piso 7, y los números de teléfono son 09-800-6484-3. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues, amigas televidentes, aquellas mujeres que han pasado o están pasando por esta etapa de la gestación, tener muy en cuenta estas emociones, recordarlas que siempre le pueden estar afectando a su hijo. Si necesita, pues, algún tipo de ayuda psicológica, ya sabe a dónde localizarlas. Seguimos contigo, Anderita.